hola qué tal como son todos mi gente de facebook aquí le mandamos un correo de salud de parte de su amigo carlos pizarro el doctor del crédito toda la gente que nos sigue por todas las redes sociales instagram tick tock este pues ya saben estamos localizados en 1975 de eglinton avenida en las instalaciones de don wayford y pues bueno estamos entregando esta preciosa ramona 2023 nuevecita de paquete vamos a hacer unas preguntas a nuestro cliente que pues vino y se la está llevando el día de hoy y que nos diga cómo fue su experiencia que tal acción como está cuál es su nombre bien bien ángel albera platíquenos don ángel cómo está cómo fue su experiencia aquí con nosotros muy buena la verdad pues fue fácil sencillo bien el sábado y ya hoy lunes entregando excelente no pues qué bueno qué bueno que se va contento usted ha escuchado comentarios acerca de nosotros como fue que vino pues si yo un amigo me comentó quizá con una camioneta con ustedes y ya pues de ahí nos pasamos para venir con ustedes y que hiciera cierto lo que le dijo o no muy cierto que le dijo que era bueno y les ayudaba a todos sí excelente no pues qué bueno como seamos amigos para mandar un saludo el israel de rael bueno mandamos saludos a su amigo israel le mandamos este salud también a todas las personas que nos están viendo de todas partes de qué partes ustedes de méxico jalisco de jalisco todos los clientes que tenemos también tenemos bastantes clientes de todos lados y también de jalisco mandamos un correo el saludo y pues bueno pues nos quedamos aquí con otro testimonio más se va contento verdad el otro testimonio más de aquí en la casa del doctor del crédito para que puedan venir ustedes también para que los podamos ayudar a que estén manejando sus vehículos para que puedan combatir la nieve que ya viene llegando el frío ahorita estamos a 23 de octubre y hoy en la mañana ya se amaneció todo helado todo frizado ya viene la nieve es de que venga por los carros todo terreno suces yo vi sus pick up truck sus carros para que se puedan mover el trabajo ya saben aquí con el doctor el crédito carlos pizarro número uno en ventas en todo canadá muchísimas gracias los espero pronto